Televisión en movimiento Amigos de MVM Deportes, bienvenidos a una emisión más de MVM Deportes. Oye, déjame hacer burla. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días siempre lo recibimos nosotros con mucha alegría y sonrientes. Para usted, Gustavo Gutiérrez, Pablo Vázquez. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Nayeli. Y bueno, pues más que listos, miércoles. Ya casi, casi dijera el día de ayer, se está terminando ya esta semana, se está terminando el mes. Ya se está terminando el mes. Ya viene el día del niño. Ya te sientes niña, ¿no? Sí, todavía merezco el regalo, ¿no? No, no, sí. Sí, yo digo que sí, sí. Se puede. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pablito, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? Nayeli, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos allá en casita. Y sí, ya se está acabando el mes. Y bueno, tenemos mucha información. Vamos a platicar una vez más de los guerreros de Buraka. Otra vez. ¿Cómo sigue esto? Oye, ya yo. Y hoy que dijiste, miércoles, desde los once pasos. Vamos a estar aquí con Jair Toledo. A ver qué nos trae de comentarios sobre el fútbol. Y ya cada día más viejo, ¿no? También. Sí, por cierto, hoy cumpleaños, Jair Toledo. Mi sangre. Más al ratito debemos de platicar con él a ver cómo se siente con un mes. Ah, que sí. Con un año más de vida. Ahí es. Invitamos a todo nuestro público. Por si quieren felicitar a Jair Toledo, marquen al teléfono del estudio que es el 205-6300. O también nos pueden mandar WhatsApp, ¿verdad? 951-220-5419. En el Facebook también pueden comentarle a Jair. Aparecemos como MBM Deportes. Si usted quiere pasar el recado, lo puede hacer con Gus. Aparece como Gustavo MBM. Pablo aparece como Pablo Vázquez MBM-bajo. El mío es Nayeli MBM. Y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com. Y tenemos un canal que presumirles. En el YouTube. Así es, Nayeli. Nos puede encontrar ahí como MBM Deportes y ahí seleccionar la nota de su agrado. Si es que quiere ver los bloopers que pasan prácticamente cada 15 días los viernes. Avisado. Sí, sí, sí. Avisado. También ahí los puede ver, las secciones que tenemos. Bueno, en fin, puede encontrar toda la información que tenemos para ustedes. Y también nuestras repeticiones. Es correcto, Nayaki. No le dio tiempo verlo en vivo. O sea, en estos momentos, la repetición a las 11 de la noche y a las 7 de la mañana. Así es que no hay pretexto para dejar de ver este gran programa. Ya, chicos. Vamos a arrancar nuestro programa y resultan malas noticias para ustedes, chicos. ¿Qué? ¿Cuáles? Los guerreros de Oaxaca siguen derrotando. Y más, bueno, sigue más bien cosechando y cosechando más derrotas. Eso ya no es novedad. Vamos a ver cómo les va. La tribu zapoteca vuelve a caer ahora como visitante en el primer duelo de la serie ante los leones de Yucatán. El equipo de Enrique Reyes no pudo ante los disparos de Johan Ernegrín, quien trajo a raya a la ofensiva bélica durante seis entradas. Por su parte, Alejandro Soto no pudo en el Kukulcán y salió raspado con siete carreras limpias en contra. El juego lo comenzó ganando el equipo local 2 por 0 gracias a extrabase de Humberto Sosa y cuadrangular de José Aguilar. Para el cierre de la quinta entrada vino la debacle bélica. En ese episodio, los leones hicieron seis carreras, sobresaliendo Francisco Lugo, quien le conectó a Soto Batazo de tres esquinas con los senderos congestionados para de esta manera marcar el rumbo del partido. Y aunque Guerreros de Oaxaca respondió con dos carreras en la sexta y una más en la séptima, la moneda ya estaba echada. 8 por 4 terminó el primero de la serie y con este resultado el equipo yucateco se mantiene en la primera posición de la zona sur, con récord de 14 ganados y 7 perdidos. La otra cara de la moneda es la novena oaxaqueña, que con solo cuatro triunfos y ya 17 derrotas, continúan en el fondo del standing. Por cierto, para este día, la directiva del Club Guerreros de Oaxaca informó que el lanzador norteamericano Sean Gleason llega para reforzar el bullpen. Por su parte, Carlos Rosa es dado de baja. Para este segundo duelo, el encargado de corregir el rumbo será Sergio Valenzuela, quien hasta el momento tiene récord de una victoria y cero derrotas, con una efectividad de 2.88 en carreras limpias aceptadas. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Pues una pena para los que son aficionados al rey de los deportes. Es una pena que nuestros guerreros de Oaxaca siguen acumulando derrotas y ahora les pasó ellos de visitantes en Yucatán, ¿verdad Pablo? Así es, y bueno, pues esperemos que dentro de poco lleguen las victorias porque esto ya comienza a hundirse este barco. Directiva, jugadores o manager, usted diga. Usted opine. Bueno, vamos. A su caso, yo el bueno de la película. Por favor. Permíteme, amigo. Resulta ser que, bueno, pues aquí en este caso vamos a hablar ahorita de los Guerreritos Zapotecas, que debuta con victoria en esta nueva temporada. Guerreritos, pero diferente deporte, acompáñenos. Toda una fiesta se vivió el domingo en la unidad deportiva de San Sebastián Tutla, pues el equipo de fútbol americano Guerreritos Zapotecas hizo la presentación del plantel con un evento cívico. Inició la presentación del equipo que uno a uno fueron saliendo para defender al equipo oaxaqueño en la Liga de Fútbol Americano Interprepas 2016. Las fuerzas básicas del equipo que comandan Iván Quintero estuvieron presentes, pues el objetivo es formar atletas para que continúen su proceso en el emparrillado. El rival fueron los lobos grises de la ciudad de Puebla. El compromiso programado para el 12.30 del día se retrasó por casi dos horas, esto debido al retraso de los jueces. El conjunto oaxaqueño salió motivado y comenzó a mostrar sus habilidades, pues en el primer cuarto ya iban 7 puntos arriba. Para el segundo cuarto los zapotecas se fueron 15-0 arriba con excelente actuación de Alejandro Copar. El equipo visitante inició el tercero con todo en la ofensiva y logró echar atrás a los oaxaqueños, quienes aguantaron el poderoso ataque de los actuales campeones. Finalmente el marcador culminó 21-0 a favor de Guerreritos Zapotecas, con imágenes de Val Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo. Ahí está entonces esta información con los Guerreritos Zapotecas. Y bueno, en esta inauguración también pudimos platicar con el Head Coach de los Guerreritos, Iván Quintero. Vamos a ver qué es lo que nos platica. En el inicio de la temporada de fútbol americano Interprepas 2016, platicamos con el Head Coach de Guerreritos Zapotecas, Iván Quintero, quien habló de cómo se encuentra su equipo para esta temporada. Pues afortunadamente el equipo nos sentimos bien, nos sentimos no confiados, pero sí sabemos o pensamos que vamos a tener un buen resultado en base a lo que se ha trabajado y lo que se ha venido presentando durante la temporada. Tal vez es un poquito arrogante, pero creo que esta temporada puede ser nuestra. Estamos trabajando para eso, pero pues obviamente es el trabajo de día con día. Es que los chavos se sientan campeones, que el equipo se sienta campeón y que entrene como campeón, es básicamente eso. Yo creo que desde ahí empezamos a trabajar. Sobre todo que es un equipo que ya está más unidos, es un año más de entrenamiento, es un año más de ligas, vienen de jugar una liga donde el peso es bastante elevado, son jugadores de 100, 110 kilos, 120 kilos, y en esta liga es un poquito el peso más ligero. Entonces los chavos creo que eso nos puede ayudar muchísimo en el desarrollo y en el desenvolvimiento que tuvieron en la temporada de la CONFA a esta. Los guerreritos zapotecas arrancaron esta temporada ante los Lobos Grises de Puebla, equipo contra el que perdieran la final pasada. Del duelo nos habla el entrenador y comenta cuáles son los objetivos para este año. Tenemos un reto con ellos porque la temporada pasada perdimos la final con ellos. Entonces como un rival, un rival dentro del campo, es un rival que nos gusta jugar con ellos, porque nos exigen ser mejores. Formar jóvenes y que los chavos se vayan becados a las universidades, es el principal objetivo que tenemos nosotros. La invitación está abierta a todos los chavos que quieran participar, que tengan entre 98, 99, 2000 a 2005, que vengan a entrenar con nosotros y que se presenten lógicamente al campo. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, pues ahí tenemos precisamente la información. Y bueno, continuando con nuestro programa, este mes de abril, Midas les ofrece el siguiente paquete de viaje. Cambio de aceite y filtro, balanceo, rotación de llantas, limpieza, ajuste de frenos, revisión de batería, relleno de fluidos, revisión de puntos de seguridad, lavado y aspirado por tan solo 699 pesos. Y recuerda que nosotros vamos por tu auto. Si prefieres dejarlo, nosotros te llevamos a donde tú tengas que ir. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Y bueno, porque el público lo pidió, nuestros amigos de Jockey Moda en Algodón presentan su nueva línea Jockey Kids, ropa casual y de las mejores marcas ahora para los más pequeños del hogar. Por inauguración tienen un 10% de descuento en toda la línea. Ellos están ubicados en JP García número 401 en el centro. Y también los puedes encontrar en el Facebook como Jockey Kids Moda Infantil. Y rápidamente les comento, quiero mandar un saludo para mis primos Elsa y James. Ellos están en Los Ángeles, California. Y también mandan saludos para Víctor Elvichus Ortiz. Él es muy amigo de mis primos. Y están a punto de saltar una vez más al cuadrilátero Elvichus Ortiz este próximo sábado. Así es que les deseamos la mejor de las suertes. Y que consiga el triunfo ante André Verdo. Oye, desde Oaxaca le mandamos y le auguramos muchísimo éxito con todo en esta pelea. Aparte, pariente, ¿eh? Se ha pedido a Ortiz, ¿cómo es? Venga, Salilio Ortiz. Bueno, pues, muchísima suerte para Víctor Ortiz este sábado. Y que gane. ¡Vamos! De Oaxaca, México. Vamos a un corte.